La inteligencia artificial en la generación de procesos creativos consiste en una revolución de ideas innovadoras y basan su éxito en desbloquear nuestro potencial creativo para generar nuevas formas de expresarse. El uso de la inteligencia artificial en estos procesos permite generar nuevas ideas, automatizar tareas y mejorar tu trabajo. Algunos ejemplos de estos son De texto a voz La tecnología de voz convierte de manera instantánea el texto en interpretaciones vocales de aspecto humano y sonido natural abarcando una amplia gama de idiomas y acentos. De texto a imagen Programas como Adobe Firefly permiten la generación de imágenes creadas a partir de un texto. En la Escuela de Multimedia y Producción Audiovisual aprenderás más acerca sobre esto en materias como Inteligencia Artificial, Diseño de Sonido y Comunicaciones Gráficas.